Respiras más de 20.000 veces al día y no lo sabías. Cada vez que inhalas, no solo estás respirando, estás activando uno de los sistemas más impresionantes del cuerpo humano, el sistema respiratorio. Todo comienza con la nariz o la boca, donde el aire entra cargado de oxígeno. Ese aire viaja a través de la tráquea, que funciona como un túnel que conduce el oxígeno hacia los bronquios. De ahí, el viaje continúa hasta los pulmones, donde se produce el verdadero milagro. El oxígeno entra al torrente sanguíneo a través de los diminutos alvéolos y el dióxido de carbono que no necesitas es expulsado al exhalar. Lo más increíble, este proceso se repite unas 20.000 veces al día, incluso mientras duermes. ¿Y sabes qué es lo más loco? Si solo uno de tus pulmones deja de funcionar, el otro puede mantenerte con vida. Es resiliencia biológica en su máxima expresión. Recomendación científica. Tres pasos para cuidar tu sistema respiratorio. Uno. Evita ambientes contaminados, especialmente humo, cigarro o gases tóxicos. Dos. Haz actividad física aeróbica, como caminar, correr o nadar. Fortalece tus pulmones. Tercera. Respira profundo al aire libre cada mañana. Mejora tu oxigenación y reduce el estrés. Tus pulmones lo agradecerán. ¿Te sorprendió? Dale like, comparte y suscríbete para más datos increíbles sobre tu cuerpo. Activa la campanita para no perderte nada. Por último, antes de culminar el video, te dejo estos datos impresionantes. Uno. Tu cuerpo puede sobrevivir con un solo pulmón. Dos. El estornudo puede alcanzar una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora. Tres. La superficie total de tus pulmones extendidos es del tamaño de una cancha de tenis. Cuatro. Respirar correctamente puede mejorar tu memoria, tu energía y hasta tu estado de ánimo. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.